¡Fuerza Raúl! La gente me grita, ¡Fuerza Raúl! ¿Por qué? Porque sabe que lo que estamos haciendo es un trabajo tremendamente arduo. Nuevo bloque aquí en el mar. Luego de desempacar en el hotel de Cameron, Cartagena, en nuestras habitaciones frente al mar, nos dirigimos a un lugar mítico de la cultura chill-out y electrónica a nivel mundial. Llegamos al primero de nuestros destinos, el impactante Café del Mar. El Café del Mar está situado en el mismo corazón de este monumento histórico de Cartagena, justo sobre las viejas murallas, con una tremenda vista sobre el mar Caribe, con sus imponentes atardeceres, no importa lo nublado que esté, y la música, la música, un componente clave. Les contaba que la muralla que rodea la ciudad antigua y que la resguarda de la bahía, tiene más de 6 millas de longitud, y dentro de ella, Cartagena, es una ciudad donde el tiempo permanece detenido. Lo que no se detiene son sus personajes. Mira. Schumacher, el pájaro loco. Pájaro bitónico. El chavo de noche. México. Holanda, a la casa de la plaga. El japonés. Samurai. Llegamos a nuestro segundo destino del programa, la iglesia San Pedro Claver. Esta iglesia fue construida en el año 1580 y luego reconstruida en el siglo XVII. El esfuerzo de los padres jesuitas ha permitido conservar el sitio con sus estructuras originales. Frente a este hermoso lugar está el mítico restaurante San Pedro. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. Yo soy perdido. ¿Qué oración, mi corazón? Me gusta la mar. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. Se nos venía la noche y nosotros salíamos a recorrer las calles del casco antiguo en el centro de Cartagena. Averiguamos algunos datos antes, como el hecho de que en el último censo se constató que en Cartagena se asientan 187.905 habitantes, de los cuales 93.783 son hombres y 94.122 son mujeres, lo que nos da una probabilidad elevante de 339 mujeres que estamos tratando de ubicar en este momento. La Chivarrumbera es un bus de madera, pintado con colores llamativos, el cual realiza un paseo nocturno por la ciudad. Mientras el grupo va tocando, se recorren lugares como Boca Grande, la gran parte de la ciudad amurallada, y se termina en un lugar que se conoce como la Zona de las Bóvedas. Allí, sobre la muralla, se realiza un espectáculo donde participan todas las gentes, desde bailarines profesionales hasta el turista común y corriente. Cuando concluye todo esto, la Chiva retoma su viaje para el Centro Histórico, para terminar así en una zona de discotecas. Nosotros no llegamos hasta ahí porque teníamos que estar tempranito en otro lado. Álvaro, ¿qué pasó con el cabrón? ¿Cómo es la situación? El cabrón de oro cuando llegó el fundador aquí. ¿El fundador de esta iglesia? ¿Esta iglesia es lo que se llama? Sí, el convento de la popa, se llamamos convento de Nuestra Señora la Candelaria. Cuando vino el sacerdote aquí a fundar el convento y encontrar el tipo de rituales satánicos, que tenían negros e indios, se enfureció tanto que tomó... ¿En qué consistía el ritual satánico? Adoraban a un cabro de oro para invocar al demonio que era llamado Usiraco. ¿Usiraco? Sí, cuando él llega aquí y encuentra a este tipo de rituales satánicos, se enfureció tanto que toma el cabro de oro y lo lanza a través de uno de los extremos del cerro. Hoy día al sitio se le conoce con el nombre de Salto el Cabrón. ¿Quieres conocerlo? Tengo unos guantos para tirar ahí. Tengo unos guantos para llamarme. ¿A usted qué alguien tiene señal de tío acá? El famoso Salto el Cabrón. Acá. Observen por dónde se lanzó al cabro de oro. Vean lo que dice ahí, Salto del Cabrón. Salto del Cabrón. Se lanzó por aquí. Se buscó, pero nunca lo encontraron. Cuenta la historia que este fuerte fue construido por un español y vinieron los ingleses. Cuando ganaron en la playa dijeron, esto es nuestro, pero no habían conquistado acá todavía. Cantaron victoria antes de tiempo o victory before time. Le metieron un we are the champions y no era así todavía. Al haber cantado victoria antes de tiempo, pierden contra el principal soldado que tiene Colombia. O tenía Colombia en ese momento, acá en Cartagena, que era el mosquito. El mosquito los enferma a todos y los ingleses tuvieron que volver corriendo. No nos eliminemos tanto al dengue. No nos controlemos tanto al dengue porque el dengue puede llegar a hacernos zapar una oleada de turistas. Llega a un momento. Hay que controlarlo para nosotros. A lo largo de toda su historia, la fortificación militar ha sufrido varias remodelaciones con el fin de evitar su deterioro y mantener conservado un monumento tan importante. No solo por el pueblo cartagenero, sino también para todos los turistas que al entrar reclaman una canción de bienvenida. Hay que enseñarle canciones de Paraguay porque no sabe ni una sola canción, el trompetito. ¿Verdad amigo? ¿No, qué sé? ¿Sabe canciones de Paraguay? Claro, hay que ir de todo, la comparsita. Vamos a poner una cumbia típica colombiana. Reciba música típica de nuestra. No tiene canciones de Paraguay. Paraguay no de este. Tienes que incluir. ¿Qué ellos te enseñan? Tienes que incluir porque nosotros vamos a traer mucho, a través del programa, vamos a traer muchos turistas paraguayos. ¿Tienes que saber? ¿Cómo dice? Ya lo pegan. Pero no, está cartón. Bueno, esa es buena. Va, 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 bien. Este es un oído tremendo, oye. Álvaro nos pone al tanto de varias situaciones de la historia militar de este lugar. ¿Cómo está, cómo está construido? ¿De qué material está hecho? Está hecho en pura piedra de cantera. Sí. Ladrillo. Sí. Piedra coralina. Sí. Y el cemento que se utilizó fue el llamado calicanto. ¿Y qué es el calicanto? Una mezcla de cal viva, cal apagada, agua de mar, asilla, piedra coralina, cáscara de huevo y el exclemento, un ave migratoria traída del Perú llamado el guanay. Para acá en la pared hay caca. Es excremento. Cacón, cacón. Sí. Es excremento y cáscara de huevo. Cáscara de huevo, sí. Se va descendiendo el túnel, se va notando de que el túnel se va achatando, se va cortando. Sí. ¿Por qué? Porque el español pensó, el inglés es más alto que uno. Vamos a hacer de tal forma los túneles que para ellos se les dificultara caminarles, andarles. Cuando ellos llegarían a la base ya estarían totalmente agachados. Como unos chichones. Y agachados. Imposible de salir ya. Yo también soy medio inglés en la estatura, así que tratemos de llegar hasta el lugar donde... Te lo dije, te dije, cuidado, y se golpeó, puede. Se golpeó. El inglés. No es para inglés. Agacha, agacha. Yeah!